Vamos a escuchar lo mejor de la última entrevista de Keylor Navas en la que habla, entre otras cosas, de su futuro. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os traigo lo mejor de la última entrevista de Keylor Navas tocando varios temas como lo que le pasó durante la era solar y su relación con Courtois, lo que va a poder pasar este verano, en fin, todo lo que te interesa sobre Keylor Navas y la portería del Madrid lo vas a tener en este vídeo, pero antes de ir con ello te recuerdo que si es que no lo estás te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del Real Madrid. Sí, para nadie es un secreto que ha sido una temporada bastante complicada pero bueno, yo creo que el fútbol muchas veces nos pone a prueba, tanto físicamente como mentalmente y hemos estado ahí tratando de llevarlo lo mejor posible, teniendo fe en Dios de que todo puede salir mejor en algún momento y bueno, eso es lo que tratamos de hacer cada día, estar preparados para cuando la oportunidad llegue poder aprovecharla. Bueno, dada la charla antes del partido, me doy cuenta que voy a jugar y contento, yo creo que siempre que uno ve el nombre de uno ahí en el once, es motivo de alegría, entonces me emocioné muchísimo, claro. La gente me preguntaba y sinceramente mi respuesta era que no lo tenía claro porque no sabía en realidad qué era lo que iba a pasar. que tenía una ilusión grande y que sentía que podía haber una posibilidad, sí, es verdad, porque bueno, había cambiado de entrenador el cual con el entrenador anterior no iba a jugar, eso estaba claro, pero con un entrenador nuevo yo creo que siempre se abren puertas y bueno, esa era la respuesta que yo le daba a mis allegados. Bueno, pues ahí teníais a Keylor hablando en la cadena Copen, una entrevista que ha dado en el programa el partidazo de Copen, el que ha repasado pues el momento actual que está viviendo de nueva esperanza después de que Zinedine Zidane pues llegara y apenas cinco días después de coger de nuevo las riendas del Real Madrid restituyera a un Keylor Navas que apenas había jugado tres partidos en todo el año 2019. La verdad es que Keylor pues no sé si injustamente, no sé si injustamente, pero está claro que había perdido todo el protagonismo que había tenido en los últimos años, donde había sido una pieza absolutamente clave de los éxitos del Real Madrid y con Santiago Solari pues ha vivido seguramente sus peores momentos en el Real Madrid. Así se sentía Keylor Navas trabajando a las órdenes del ex técnico del Real Madrid. Yo creo que por no sé cuántos partidos, cuántas fechas iban antes, pues más de 20 partidos en el banquillo yo creo que más claro no podía estar, que más prueba que esa, ¿no? Sí, pero a mí nunca me importó en realidad. Yo siempre he tratado de ser un profesional, de esforzarme. Al final trataba de no enfocarme solo en eso, sino en ver que soy un privilegiado, de ver el club donde estoy, de ver que tengo una familia por la cual tengo que luchar. Entonces, eso me motivaba a poder vencer todo ese tipo de cosas y hacer las cosas bien. Yo creo que tanto mis compañeros como el mismo cuerpo técnico que había anteriormente sabían cuál era mi desempeño entrenando y yo sé que eso está clarísimo. Sí, pero bueno, eso ya son cosas del pasado, que en realidad ya es como sacar tierra de lo enterrado y no vale la pena. Ahora hay que enfocarse en la nueva etapa que tenemos con Zidane, disfrutar de lo que venga. Ahora estoy muy tranquilo porque, bueno, es un gran entrenador y sé que él le da oportunidades a todos los futbolistas, no solo a mí en este caso, va a ver el esfuerzo de cada compañero y le da la oportunidad para que pueda jugar. Y ya veis el sentir general que ha demostrado Keylor, pues de lo mal que lo estaba pasando en esa etapa, pero hay un día, una noche, un momento que el Tico señala probablemente como su peor momento en el Real Madrid. Ese fue un día, yo creo que bastante feo, porque en realidad ya estábamos clasificados, se le dio la oportunidad a todos de jugar, casi todos mis compañeros, y pues a mí no. Entonces, obviamente es difícil aceptarlo. Lo aceptamos, como dicen en España ahí, le pusimos la cara, le hicimos frente a la situación. Una de las cosas que nos ha quedado claro, bueno, que podemos interpretar según lo que vemos, los gestos de sus propios compañeros, las palabras que han dicho siempre de Keylor Navas, cómo tratan con él, pues bueno, tanto en el campo como en los entrenamientos y así, es el cariño y el apoyo y el peso específico que tiene este portero dentro del vestuario del Real Madrid. Y ahora os voy a poner tres cortes en los que habla primero del apoyo que le han dado sus compañeros, ojo a los nombres que va mencionando, después de cómo ha sido su convivencia con Tico Courtois, su competencia, cómo está siendo, y también de si está preparado para que Zinedine Zidane, como dijo el otro día, alterne porteros de cara al final de la temporada. Bueno, yo creo que en un vestuario como el nuestro, yo he tenido el privilegio de tener grandes compañeros, o sea, en este tiempo me di cuenta que hay compañeros que no, o sea, lo que voy a decir no es que esté tirando para nadie ni para nada, porque a mí eso no me gusta, yo voy a hablar desde el corazón y tengo compañeros que no solo están en los momentos donde si alguien juega estamos con él, no, lo contrario, o sea, yo tengo compañeros que se han acercado a mí, que no me han dejado solo nunca, como son Sergio, Luka Modric, Marcelo, hasta los mismos Kroos, el mismo Gareth, o sea, Isco también ha estado ahí conmigo, o sea, podría decir todos los nombres de mis compañeros. O sea, el entrenador toma una decisión y ya está, como puede ser Courtois, puede ser fulanito, y el entrenador puede tomar la decisión y juega al otro, y ya está. Entonces yo no me tomo las cosas personales con nadie, ni mucho menos, y trato de llevarme bien con todo el mundo, siempre defendiendo mi trabajo, disfrutando de lo que hago y esforzándome para jugar la mayoría de partidos posibles. Bueno, yo no sé, yo lo que quiero es jugar, y el míster, como todos los entrenadores, va a tener que tomar decisiones. Yo estoy a su disposición, yo sé que haga lo que haga, y si en algún momento hablo con él o él decide hablar conmigo, él me va a decir la verdad, entonces a mí me da muchísima tranquilidad saber el entrenador que tengo. Y ahora apenas nos quedan 10 partidos, veremos si Zidane alterna, si no alterna, pero aquí todos tenemos más o menos claro de que en el verano, pues seguramente Zidane, pese a que dijo que a él le gustaría tener dos grandes porteros o tres para afrontar todas las competiciones, pues tenga que tomar una decisión. Hace unos días os hice un vídeo poniendo un poco en orden todas las opciones que puede tener el Real Madrid en el caso de que, como yo sospecho, pues tanto Keylor Navas como Thibaut Courtois vayan los dos a reunirse con Zinedine Zidane a decirle o a sugerirle o a pedirle que tienen que ser el portero que juegue la Liga y la Champions, el modelo de rotación que siempre ha utilizado Zinedine Zidane en su periplo en el Real Madrid, porque Keylor en aquel caso lo jugaba absolutamente todo. El otro día dijo Keylor que va a ir a hablar con Zinedine Zidane para ver cuál es su plan, siempre él deja claro, lo ha dicho varias veces, como ya os he puesto, que sabe que le va a decir la verdad, pero ojo, porque quedaros con este mensaje último que manda Keylor Navas a Zidane, al club y a todo el mundo después de lo que está pasando, de lo que ha pasado esta temporada. Bueno, tengo contrato, como usted lo acaba de decir, tengo contrato, mi ilusión siempre ha estado puesta en el Real Madrid y ya estamos enfocados en lo que viene. Yo lo que sí tengo claro y sé es que yo he dado todo por este club y lo seguiré dando mientras esté aquí, pero bueno, yo creo que también un año igual a este no me gustaría tener que volver a pasar. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo con esta entrevista que ha dado Keylor Navas en el partidazo de Cope, espero que os haya parecido interesante. Te dejo por aquí el vídeo que os decía antes, que hice el otro día, sobre el dilema de Zinedine Zidane en la portería de cara a la próxima temporada. Te animo a que le eches un ojo si te apetece. Espero que te haya gustado el vídeo y que dejes tu like para mostrar tu apoyo. También el comentario que quieras dejar siempre es bienvenido y que te suscribas si es que no lo estás para tener la mejor información, los mejores vídeos, las mejores reacciones sobre el Real Madrid. Gracias por estar ahí. Hasta el siguiente.